Muy buenas a todos Ya vamos yendo cada vez más Muy buenas ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí pasando la tarde en casa? Para variar, ¿no? Pero bueno, bien, bien Eso es lo importante Sobre todo ¿Qué tal? Yo bien, yo bien, yo bien Leaete, ya sabes, con las clases Con los trabajos y con todo Bueno, tenemos deberes Sí, sí, sí Te presentaré Y arrancamos, ¿vale? Y el ratito podemos hacer hasta que Hasta que te requieran Los quehaceres familiares Sí, mientras me deje mi pequeñajo Que igual lo escucháis por ahí Pegar algún berrido Porque está el tío Lleva una tarde On fire Pero bueno Me he escondido aquí en una esquina En un rincón de casa Espero que nos Se me oye bien, ¿no? Yo te digo perfecto, ¿eh? Confirmen si quieres Pero yo te digo perfecto Vale, perfecto Pues presento a Edgar Edgar es compañero mío de CAFE De Ciencia de Actividad Física del Deporte Lo hizo un par de años antes que yo Se me avanzó Luego coincidimos en la formación de PNI De Psico, Neuro, Endocrino y Inmunología Y ahí ya hicimos amistad Y luego nos metimos un poco más En la segunda carrera los dos A estudiar nutrición Y estamos los dos en tercero Y ahí hemos coincidido Edgar lo podría destacar Aparte de un experto en deporte Y en nutrición, obviamente En el tema del ayuno Para mí, sus libros Y él en general Su divulgación es de las mejores Que yo conozco a nivel latino De tema del ayuno Sin duda Por la manera de divulgación Por los libros que ha sacado Que habéis visto que he publicado Varios de sus libros Porque me encantan Ya no por la amistad Sino porque me gustan Y bueno Yo creo que es una persona La que hay que aprovechar hoy Y hacerle todas las preguntas de ayuno Que me hacen normalmente Porque yo las haré responder Cien veces mejor que yo O sea que si queréis Arrancamos con Recordad ponerlo en los cuadraditos De interrogante Casi será más fácil de leerlo Y lo podemos leer todos Lo que ya leo Una pregunta ¿Dónde hiciste la formación de PNI? La hicimos en Kenzen En la de Che y Verdague Los dos coincidimos ahí Y no hablamos Sí, que era una Universidad de Barcelona Y después Por las estupendas líneas De la formación académica De este país Pues la quitaron Pero bueno Y bueno Y luego la normalizan Por las universidades de Escocia Y universidades inglesas O sea que No se queda corto Pues aprovechar Para poner las preguntas abajo Si no iré leyendo el chat De mientras Veo que Bueno Justamente ahora te pondré Una pregunta a ti Si te comes una tortilla De dos yemas Más dos claras Cuando proteína Absorber Realmente La de dos huevos Por haber solo dos yemas O la de las cuatro claras Que hay en total Se absorbe un poco todo Si están cocinadas Se absorbe todo Carnios No te compliques ¿Y qué opinión Del ayuno intermitente? Dale caña Bueno Pues nada El ayuno intermitente Ahí vamos Con la primera Bueno Dentro de los protocolos De ayuno Yo llevo muchos años Divulgando dos tipos de ayuno Ayuno ha prolongado Que son ayunos Pues ya más superiores ¿No? Y tal Con objetivos A nivel terapéutico Y tal Específicos Y luego están Los ayunos intermitentes Que donde abrimos Un poco Durante las 24 horas De un día Una ventana De no ingesta Esa ventana de ayuno Con una ventana De ingesta Entonces aquí Hay diferentes protocolos Hay protocolos Donde la ventana de ayuno Es más extensa Y hay protocolos Donde es menos ¿No? Podemos empezar Quizás podemos empezar A hablar de ayuno intermitente Incluso cuando ya aplicamos Ventanas de ayuno De 12 horas Que esto en general Se puede hacer relativamente fácil O sea Si tú haces una cena A las 9 de la tarde Pues a las 9 de la mañana Haces el desayuno Ahí ya se ha visto Que en esas 12 horas Consigues a tu cuerpo Darle pues Un descanso metabólico Un descanso sobre todo Para regenerar a nivel de células De todo el tejido digestivo ¿No? Porque muchas veces Y sobre todo en el deporte ¿No? Tú que estás tan a tope Con esto Desde la nutrición Mucha gente a veces Se piensa que Que Cuanto más Cuanto más tomen ¿No? Cuanto más Proteína Cuanto más Cuanto más Ingesta Cuanto más Mejor Y oye Si tu sistema digestivo No está Lo óptimo Y lo funcional Para poder absorber Todo eso Y estás continuamente Generando la inflamación Pospandrial Esta que Que generamos Que es fisiológica ¿No? Pero cuando se cronifica Hay muchos deportistas Con los intestinos Súper inflamados Y yo creo que El ayuno intermitente Es una herramienta Es una estrategia Que en estos casos Responde muy bien ¿No? Para Oye Descansar un poco El sistema digestivo Y dejarle que Pues vuelva A recobrar Su funcionalidad Y que lo que entonces Inquieras Tengas mayor capacidad De absorción Porque por muchos Suplementos que te compres Y los mejores Y luego los echas todos Por el váter Pues tampoco Tampoco sirve de mismo Eso por un lado Y luego a nivel De flexibilidad metabólica ¿No? Todo lo que estamos viendo ¿No? Del ayuno Sobre todo pues eso Ayudar a que el cuerpo Aprenda a ser más eficiente Utilizando las grasas Y demás Como siempre Cada persona es un mundo ¿No? Y habrá momentos En los que pueda Hacer una herramienta interesante Es una herramienta más Y habrá momentos Algo que a lo mejor Que no Entonces pues bueno Hay que acabar de personalizar Pero bueno Creo que es una herramienta Muy interesante Correcto Es que olvidamos a veces Lo que dices tú Que Vemos deportistas Con alta carga de comida Alta carga de estrés Y todas cosas Que son acidificantes Y se ve sobre todo En los deportistas De Endurance ¿No? De los maratones Acabas una maratón Y te vas a los baños Y todo el mundo Te está relaxando Todo el mundo Te está haciendo Una mala digestión Entonces si controlamos Si controlamos el rendimiento A las 18.30 ¿Qué debería meter en mi cena? ¿Qué desayunar? Espera A ver si le doy la pregunta ¿Qué desayunar? ¿Y qué desayunar? Si quiero hacer un déficit Claro El déficit realmente Lo va a marcar El que damos un déficit calórico Durante todo el día No mejor en la cena En la cena Consistentes Es un entrenamiento Muy, muy, muy fuerte Obviamente Sí, sí En ese caso sí Es que a nivel de déficit O superávit Con lo que decíamos antes En el ayuno intermitente Tú puedes llegar incluso A gestionar Y calcular tus déficits O tal Mediante ese Ese protocolo Si lo quisieras ¿No? Entonces bueno Evidentemente Depende del entorno Que vaya a hacer Pues habrá que ver Un poco Cuál es Adaptarlo Totalmente ¿Cómo hacer el ayuno intermitente Y dónde aprender sobre ello? ¿Conoces algún curso, Edgar? Si puedes recomendar un poquito Pues Bueno Yo estoy Déjame lanzar aquí Una primicia, Alex Sorpréndeme Sorpréndeme Bueno Estamos trabajando Estamos ya Ya casi En una formación online A ver Eso ya lo sabía Eso ya Entonces Bueno Mira Fuimos aprovechando también Este confinamiento Para acelerar todo eso Y yo creo que esta semana Verá la luz Y es un trabajo En el que Le hemos dedicado muchísimo Y que hay un contenido Muy interesante Y que puedes llegar A aprender A hacer Un intermitente Bajo unas Unas directrices De seguridad Y de no cometer errores Muy importantes ¿No? Porque a veces Hoy hay tanta información Y tanta Con lo que se llama Infoxicación ¿Cómo se dice? Infoxicación ¿No? Que Bueno Que Bueno Ha sido Pues bueno Nos ha gustado Hemos disfrutado mucho Haciendo todo esto Se está acabando un poco De perfilar Algunos detalles Pero ya os avisaré Ya te avisaré Alex Para que lo puedas ver Y tal Y puede ser Claro Es reciente Es salido del horno O sea que tiene Lo más Lo más Los últimos ingredientes Y lo tal O sea que Creo que va a ser Bastante Bastante Interesante Es que Los problemas Es que a veces Tenemos tanta información Que decimos Voy a hacer un ayuno A lo mejor una persona Con una Prediabetes O una persona Con una tensión arterial Muy baja Es lo que dices tú Hay que personalizarlo Porque hay un poco El acúmulo ese Te vendo ayuno intermitente Y te lo vendo Para todo el mundo No Es que hay que personalizar En ciertas patologías Si es una persona sana Ningún problema Pero si es una persona Con patología Hay que vigilar eso Entonces Que te den unas pautas O que te den unas herramientas Y aparte de cursos Obviamente Yo os recomiendo Los libros Que los tenéis en mi perfil Ponéis ya en exacto libros Y salen los libros Los dos últimos libros Bueno No sé si es el último El último sí Y el otro no sé si es el de los últimos Pero son los dos de ayuno Y te explica un poco Incluso la historia del ayuno Tipos de ayuno Recomendaciones O sea que es bastante Explícito Vale Y además Y otra cosa Evidentemente Además de todo eso Si una persona Tiene unas necesidades Especiales O tal Oye Porque se asesore Con un profesional Claro Evidentemente En estas plataformas Podemos divulgar Podemos Pero bueno Luego sí que claro Total Total Medicaciones O patologías O cosas más concretas Pues aquí ya sí que es interesante Que te lo lleve A alguien que sea cualificado Totalmente Porque eso pasa igual Que en los entrenamientos Que dicen ¿Qué ejercicio me recomiendas mejor? ¿O qué dieta me... Es que no Es imposible Es imposible Esta pregunta Yo doy mi opinión Y tú das tu opinión Que seguramente son muy diferentes Mejor antiinflamatorio Obviamente ya hemos hablado Del tema del ayuno Que es un buen antiinflamatorio Pero si buscáramos Como mejor Como suplemento Fármaco Yo sí que podría recomendar El tema de la cúrcuma Jengibre Y bosvera serrata Son los tres tops Antiinflamatorios Y no sé cuál es tu opinión Bueno Podemos tener también Toda la línea De los omegas ¿No? Muy buena también De todas los Toda la parte bufa ¿No? De todos los omega 3 El DHA El EPA ¿No? La capacidad que tienen De adherirse O de regenerar La membrana celular ¿No? Que es donde la inflamación Puede generar ahí Más 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 Digerados Dicitudes biológicas Y bioquímicas Y demás O sea Todos La familia esta de omegas Pues también es muy interesante Y a veces Pues sobre todo Evitar lo que inflama ¿No? Porque muchas veces Nos preocupamos Por tomar ¿No? Que es antiinflamatorio Pero oye Tiene hincha azúcar ¿No? Claro A lo mejor estoy ahí Generando azúcar O comiendo grasas Que son muy pro-oxidativas O muy pro-inflamatorias ¿No? O tengo un ratio De lo que decía esto ¿No? Ahora de omega 3 Omega 6 Muy descompensado Y produzco muchas moléculas Más inflamatorias Entonces O el estrés ¿No? O vivo en una situación De estrés Y me estoy inflamando Constantemente Entonces sí Está claro Que los Los ¿No? Los La histamina Supongo que la ponen En plural Influye en la absorción De proteína Yo por lo que te he entendido Sí que una histaminosis Obviamente si tienes Un shock anafiláctico Etcétera Sí que podría llegar A un momento En el que colapsas El organismo Pero como Disminuidor O de la proteína Yo por lo que te he entendido No hay ninguna interferencia A menos eso Que sea un shock anafiláctico O sea una energía Muy heavy Pero si tienes La histamina alta No tendría que influir Claro No sé lo que dices ¿No? Que eso Que la histamina Te produzca una reacción Pues de mucha inflamación Y que Claro Afecte De otros órganos Pues evidentemente Pero en teoría Pues Preguntan Caseína O wey En definición Yo creo Esto es una pregunta A lo mejor se repite Tal alimento Y definición Si estás en un déficit calórico Y la casina del wey Que puede ser que te siente mal Te sienta bien No hay ningún problema Ni ningún inconveniente En que la tomes Simplemente cuadralo En tu día a día Déficit calórico Al final del día Y arreando Aquí me preguntan ¿Qué bebo? Es No sé si se puede ver Por la cámara Pero es agua No es nada raro Solo que es en el aluminio Para no utilizar vaso Alex está animando La tarde aquí Con whisky Voy a ir A ver Vale Esta es interesante Esta sí que no tengo Ni idea ¿Es recomendable hacer Ayuno intermitente Con la enfermedad De Hashimoto Autoinmune Supongo el tema De tiroides Bueno Aquí Entramos otra vez En un ¿No? En un terreno Muy individual Entonces claro Primero Hay que ver Hay que definir Esta Esta Tiroiditis de Hashimoto ¿Vale? De esta persona En qué nivel Está O sea Qué nivel De anticuerpos Están presentes Qué nivel O sea Hay que hacer Un análisis Un poco más Concreto De la función De la tiroides Estaría bien Valorar Cómo está La T3 reversa Si realmente El hipotiroidismo Y los síntomas Y los síntomas Del hipotiroidismo Vienen Vienen De lo que está sucediendo A nivel glandular O lo que está sucediendo A nivel periférico Porque muchas veces Hay muchas personas Que tienen anticuerpos Pero no tienen Una sintomatología Del hipotiroidismo Tan alta Porque realmente Pues eso está Más o menos Controlado Pero si en la periferia Pues la T3 Que no acaba De hacer bien Su acople ¿No? En las células ¿No? Para activar el cuerpo ¿No? Porque al final La tiroides Lo que hace Es acelerar Las funciones Bioquímicas Del organismo Entonces El hipotiroidismo Tiende a ser Una bajada En general De todas las funciones Del organismo Entonces habría que valorar En esta persona Todo esto ¿Cómo está A nivel de minerales Tan importantes Para la tiroides Como el yodo Como el hierro Como el selenio Claro Entonces Todo esto Hay que hacerse un mapa Y ver Qué herramientas Puede haber Yo tengo pacientes A los que Tienen hipotiroidismo De Hashimoto Y hemos usado Ya no solo El ayuno intermitente Hasta ayunos prolongados Porque ha ayudado A que periféricamente Se reduzca esta inflamación Y cuando la inflamación Normalmente baja La T3 reversa Que es una hormona Contraria a la T3 Y lo que hace Es acoplarse En el receptor Donde tiene que ir La T3 El lentece No tiene tanta actividad biológica Como la T3 Entonces Bueno En los casos Lo que decíamos antes Esto hay que A verlo De forma Quizás Más particular Más individual Con un profesional Cualificado Que te lo sepa Gestionar Y que a partir de ahí Se empiece A encaminar Que se puede usar Pues seguramente Sí Pero a lo mejor En este momento Depende de lo que haya Por ahí Es más interesante Por la alternativa ¿Vale? Correcto Ahí preguntan Antes de esta pregunta Que puesto Cúrcuma y pimienta negra La podemos tomar Sin problema Las personas sanas Sin problema Reservado para un momento En que tengas un dolor De cabeza Dolor menstrual A lo mejor yo no tomaría Forma continua Aunque forma continua También tiene un efecto antioxidante Pero no te va a hacer daño ¿Qué alimentos no son adecuados Con pylori Con el helicobacter pylori En cuanto a alcanizar El pH del estómago Pues el aceite de coco Bueno No son adecuados Entonces Realmente Porque los que van en contra Ya hemos visto que el tierro Van contra Ciertas bacterias van en contra El aceite de coco También va en contra La cúrcuma va en contra Pau barco También va en contra Entonces Tendrías que realmente El 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 water pylori Es en un ambiente Si no me equivoco Muy alcalino Entonces Hay que llegar a un momento En el que Sobre todo Algo que se recomienda Que se quite de base Es el tema de azúcares simples O sea Azúcares simples Igual que los proyectores De bomba de protones Tampoco es lo recomendable Que es lo que podría ampliarlo Mejora la cosa Como es la glutamina Porque el úlcer Hay El water pylori Van de la mano Y realmente Pues ciertos alcanizantes Muy bestias Obviamente no irían bien Por el tema Sobre todo De potenciar Potenciar ahí El helicobacter pylori Sí, sí En estos casos Claro La hipofunción gástrica Por el helicobacter pylori También claro Luego deja también Un déficit de absorción De un montón De nutrientes Entonces ahí sí que es interesante Lo primero Si tienes el helicobacter pylori Ver si lo tienes que tratar O no ¿Sabes? Porque Como está esto O sea Alimentos que puedes tomar Pero si está muy activa Esa bacteria Pues claro Hay que ver Y luego valorar ¿Qué tratamiento eliges? Si un tratamiento En una línea más química O una línea más natural ¿No? Entonces Y luego ver eso Si hay algún medicamento Como los inhibidores De la bomba de protones Todos los Lometrazole Pantoprazole Todos estos Pues también ver Ya se sabe ¿No? Y hay mucha evidencia ¿No? De todos los efectos Secundarios ¿No? Contraindicados Que tienen estos medicamentos A nivel óseo ¿No? Y a nivel Menos absorción De vitaminas B Temar hiposolubles Que es lo que hemos Trabajo sobre todo Luego hay tantos problemas Derivados por hipocloridrias ¿No? Que vienen de ahí A nivel de intestino Adesivos Y de sobregreso Correcto Y demás Que es interesante Eso pues tratarlo Y empezar luego a hacer Lo que tú decías Alex ¿No? Una regeneración de mucosas ¿No? Con la glutamina La vitamina D La vitamina A También es También es muy interesante ¿No? Hay algún complemento ahí Como el El espino El espino blanco ¿No? El espino amarillo Que también genera mucho Y a algunos laboratorios Que tienen Algunas ¿No? Como el olor Te lo mencionan con jengibre Muchos de ellos Para mejorar un poco El tema de hipocloridio O sea que realmente Lo que dices tú O sea es algo Que tienes que tratar Yo realmente Me refiero No Me has que cargarte Toda la microbiota Porque es lo que dices tú Después de tratamientos Con rifoxamina Etcétera Siempre suele venir Después El sobrecrecimiento bacteriano Estás esterilizando Todas las bacterias Ya tienes Una descompensación Priorizando Bacterias como el Torpilor Y disminuyendo otras Que las pueden reducir Porque recordemos Como un campo de fútbol Hay 100 personas Y si tienes 20 de otras Que tienes 80 de otras No puede haber más Entonces Si se puede evitar realmente El tomar Fármacos así Que pueden potenciarlo Pues mucho mejor Y si luego los tratamos Tratarlo luego obviamente Con probióticos Como comentaba Ekar Aquí comentan El ayuno de 3 días Es posible hacerlo Una vez a la semana Si por ejemplo Te has pasado el fitness Yo como actitud compensatoria No recomendaría nada Eso de base O sea que si no El ayuno puede ser muy bueno Pero si lo tenemos como en plan Me pongo hasta el culo Y compenso A una actitud compensatoria Eso estamos llevando A trastornos alimenticios Entonces No va a ser lo mejor Obviamente Si tú te has pasado digestivamente Tienes unas más digestiones Reposar el estómago Obviamente como comentaba Ekar Va a ir bien Pero no sé No sé cuál es tu opinión Esto es un arma de doble filo Un poco peligrosa De decir Oye El ayuno es una herramienta Que es muy potente Cuando va de la mano De un estilo de vida saludable Oye Una cosa es que Oye Si puntualmente Pues no sé Tienes un exceso Porque te has ido de vacaciones Y es una cosa puntual Y quieres Oye Pues te apetece El cuerpo incluso te lo pide ¿No? Y quieres hacerte Esa depuración y tal Vale Pues O sea Lo haces en ese contexto Pues estoy de acuerdo Otra cosa es que Me digas No, no Es que yo Cojo el viernes Y Tumba abierta Hasta A fondo Hasta el lunes No como Entonces Lo que tú dices Entras en un Trastorno al final De la conducta alimentaria ¿No? Que no Que no No es lo aconsejable Vamos Yo tampoco estoy Estoy alineado con eso Totalmente de acuerdo Doy mi opinión Sobre la pregunta siguiente Y luego Lo especificas tú Y lo explicarás mucho mejor ¿Se puede tomar algo Durante las horas de ayuno? Yo recomiendo Obviamente Agua Que sea un ayuno líquido Pero yo me acuerdo La primera vez Que le pregunté a Edgar Oye Edgar ¿Cómo hago el ayuno? ¿Qué tomo? ¿Tomo mi vitamínico? ¿Tomo mi antifamatorio? ¿Tomo tal? Me dijo ¿Para qué? Si que es Antioxidar No oxides Metiendo Ni antioxidantes Ni vitaminas Ni vitamines No tomes nada Igual que los antioxidantes De un café y un té Son muy pocos Es una pequeña cantidad Pero estamos en lo mismo Si puedes meter agua Mete agua Yo el primer ayuno que hice Hice con verduras Cato de verdura Zumo de tomate Etcétera Porque son matizados Un montón Y luego Ni el multivitamínico Cuando acabas el ayuno Tomas el multivitamínico Pues si estás haciendo un ayuno Es lo que me dijiste tú Yo me acuerdo Que se me quedó ahí Un poco grabado Y es lo que digo siempre ¿Para qué tomar el café? ¿Para qué tomar el té? Si quieres tomarlo Para que se te haga más fácil Vale Pero si no ¿No? Exacto Yo siempre le digo A todos los Los que hacen ayunos Conmigo Y tal Que a ver Lo mejor Que pasa Porque muchas veces Nuestra mente Y esto nos pasa a todos O sea Nuestra mente Siempre busca Ay estoy en ayuno ¿Y qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar? No opciones 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 Dame opciones Dame opciones Pero oye Que el ayuno Es no tomar O sea Lo bueno del ayuno Es no tomar Las cosas bonitas Que pasan a nivel bioquímico Y fisiológico En un ayuno Es por el no tomar Ahora Que vayamos a generar Más adherencia Por tomarte Un café con leche de coco O tomarte una infusión O incluso hacerte Un jugo verde O tomarte un poco de caldo O tomarte estas cosas Evidentemente Con tu agua Y tus cosas Añadir esto Y eso te vaya a generar A ti menos estrés Más Más adherencia Más tranquilidad Pues oye Mira No lo veo Yo hace Me acuerdo Años atrás Era como más Más riguroso Con esto Pero bueno Viendo que la adherencia Puede subir más Y que la gente Está más tranquila Y tal Pues oye Vamos a abrir Unos comodines Para que puedas Pero que sepas Que lo bonito De los ayunos Lo bonito que pasa Dentro de tu cuerpo Cuando haces un ayuno Es cuando no tomas Nada ¿Vale? Porque lo que tú dices Antioxidantes Si lo que queremos Es oxidar grasa Por ejemplo Oye Deja de tomar Los antioxidantes O tomate antiinflamatorios Si los antiinflamatorios Los vas a hacer Con el propio ayuno Deja que tu cuerpo Se exprese Deja que ponga en marcha Que tu cuerpo es listo Y tu bioquímica Es lista ¿Sabes? Claro Pero yo creo que Lo que vende Es un poco El venderte El marketing detrás Haz ayuno Pero haz ayuno Con esto O haz ayuno Y toma esto Pero claro Haz ayuno Y no tomes nada No vende tanto Pues yo creo que Ahí está el negocio El ayuno Tiene poco Claro Los cereales con azúcar Concajan mucho En una persona sana Para que el cuerpo Se acostumbre Una semana A 12-12 Y la segunda Pasada a 16-8 ¿Bien? ¿Tú crees que es una progresión Correcta? Una persona sana Sí O sea Yo la progresión correcta La indico así Digo Empieza con el 12-12 ¿Vale? Hazlo Varios días Y experimenta Qué adaptación tienes Qué sensaciones tienes A nivel físico A nivel mental A nivel emocional Cómo lo llevas Si ves que El hacer el 12-12 Se convierte En zona de confort ¿Sabes? En que lo mantienes De forma correcta Pues oye Haz un paso Haz un salto Igual Antes de empezar al 16 Empieza por el 12 Por el 14 Perdón O sea Amplía un par de horas más Lo mismo Mantente ahí unos días Experimentando esas sensaciones Y tal Y cuando lo tienes Con control Pues da el salto Al 16-8 Y al final Cada persona Como tiene Una situación metabólica Pues muy ¿No? Muy personal Y muy característica Va a experimentar Pues sensaciones Diferentes Y es importante Pues que las tenga Pues controladas Correctísimo Adrián Que es un corredor De maratones Medias maratones Pregunta Si buscamos rendimiento Tener en ayunas Es eficiente Tú estás bastante Especializado en esto ¿Cuál es tu recomendación? Sobre todo Es en durante En su caso Yo he colaborado Con algunos equipos De profesionales Tanto a nivel de Sobre todo En deportes de resistencia En ciclismo Sobre todo Y después en deportes Donde se hacen Esfuerzos muy prolongados Como pueden ser Con tenistas O incluso con futbolistas Donde hacer O sea Pautar Dentro de lo que es La planificación Del entrenamiento Añadir Una parte De entrenamiento Metabólico Para aumentar Esa flexibilidad Metabólica Y hacer entrenos Programados En ayunas Para buscar Que el cuerpo Tenga una mayor Exposición A carencia ¿No? Hace años Me acuerdo Que el traumatólogo Decía No hagas ningún tipo De actividad Ahora eso ya se está Regulando un poco Obviamente Si está en un momento álgido Que hay un dolor muy grave Obviamente Pues Tienes que tirar Antifamatorios Porque a lo mejor Lo que tienes Pues tira Antifamatorios Para desinflamar Obviamente ahí Yo cuando me noto Que estoy muy cargado De musculatura No es por hacerle Por apoyar más a Edgar Pero yo lo que hago Cuando estoy muy cargado Es coger A hacer ayuno Descansas musculatura Reposas Y desinflamas Como dice En un efecto antifamatorio Pero interesante El tema de No te voy a hacer nada de deporte Si que puedes hacer deporte Si que puedes hacer Obviamente No te voy a recomendar Que saltes Ni que hagas abdominales Con una flexión De cabeza De cuello Total Pero si que puedes hacer Algunos ejercicios Movilizaciones Aunque sean estiramientos Estáticos Para movilizar un poco La sangre Y movilizar ese tejido Dañado Y ayudar a recuperarse Si tú sabes Enflama Y estás quieto En el sofá No vas a favorecer Nada a ello A que te recuperes Entonces movimiento Obviamente controlado Pautado por un profesional Pero si que te puedes mover Desde mi punto de vista Bueno es que moverte Moverte Siempre Que no te estés Lesionando más Todo lo que puedas moverte Va a favorecer también A que el músculo O sea La función del músculo Como un órgano Como mediador Y como herramienta Como órgano Que busca resolver La inflamación Vas a ayudarte De esos beneficios De ahí Que en el mundo élite Ya veamos Que en cuanto hay una lesión Pues se empiece a trabajar La musculatura De todo el resto del cuerpo Porque las recuperaciones Son mucho más Más eficientes ¿Vale? O sea Que evidentemente Dentro de las De las circunstancias De cada uno Y lo que pueda Pero es muy interesante Moverse Porque el sedentarismo Acude a proliferar Más inflamación Totalmente Me preguntan aquí Si llevas una alimentación Correcta Y no absorbes la vitamina B12 ¿Qué quiere decir? Yo ahí tengo dos hipótesis Obviamente habríamos que analizar Toda la analítica Y todo Pero los sobrecrecimientos Bacterianos Pueden conllevar A una falta de crecimiento Y a un exceso Normalmente es un exceso Que se pone en 800 o 900 Pero miraría sobre todo El tema de bacterias Porque muchas de ellas Son las que se encargan De fermentar La vitamina B12 Y luego te diría también Que analizaras El tema de vitamina B Que tomas A lo mejor hay ciertas personas Normalmente en estudios Cianocobalamina O metilcobalamina Que es la metilada O sea suele igual Pero hay gente Que la ciano No llega a absorberla No llega a metilarla Sufientemente bien Entonces Pasaría una metil Miraría una dosis suficiente Que no son 200 microgramos A la semana Y si no pues miraría Lo que te digo De aceptar un análisis de heces Para ver si tienes A lo mejor Un sobrecrecimiento bacteriano Esa es mi hipótesis Porque yo normalmente Me encuentro realmente Mucho exceso de vitamina B12 Pero falta muy pocas veces Aunque me encuentro alguna Si yo pienso igual Que tú Aquí habría que ver Un poquito más ¿Se le corta a él O se me corta a mí? Edgar Vale Alex Se me ha cortado a mí Sí Ahora sí Es que no sé Porque se ¿Estamos otra vez? Sí, sí, sí Yo te oigo Ahora ya ¿No te oído? O sea Desde el principio De la pregunta ¿Alguien te oído? Sí, sí, sí No, decía No sé por qué Vale Decía que Lo de la B12 Que totalmente De acuerdo contigo Que hay que ver realmente Más valores A nivel de bioquímica A nivel de analítica Ver incluso Algunos valores De marcadores hepáticos También que Bueno Que pueda estar tirando Mucho el cuerpo por ahí Situación de estrés Sistema inmune Todo esto Pues bueno Es interesante Claro Un balón Así suelto Es difícil Cogerlo Ver si hay suficiente Lo que decías Factor intrínseco Para absorberlo Si el páncreas está bien ¿Sabes? Todo esto hay que Tema homeprazol Es lo que decíamos Es verdad O sea Creo que has dicho Correcto Claro Ver los hábitos De esta persona A nivel de medicación A nivel de alimentación Hay que ver todo el contexto Para poder tener Una opinión más Más ligera Incluso si lo toma Como dices tú Y se lo está anulando Con otro Con algún Puede haber algún bloqueador En plan de hidratos O de grasas En los hidratos Hay bloqueadores Tipo chitosan Quemadores Etcétera Que pueden alterar La absorción De la vitamina 12 Es que tenemos que analizarlo Un poquito Pero bueno Es interesante Mira justamente Estaba interesante Yo la tengo alta Y no sé por qué Pues principalmente Una de las causas Mejor metes mucha dosis Con el multivitamínico Luego con los productos veganos Que van enriquecidos En vitamina 12 Etcétera Hay un exceso de acumulación O mirate el tema Sobrecimiento bacteriano Con la análisis Porque es muy común Muy común encontrar Obviamente Si la vitamina 12 Parte de ella Se almacena Y se produce Con las bacterias Si tenemos un exceso de bacterias Exceso de bacterias Vamos a estar fabricando Esa Entonces Sí Sí Colesterol bajo Es peligroso Me parece interesantísimo Esto Es bastante peligroso Sobre todo De enfermedades Neurodegenerativas Pero y tanto Y tanto Es el problema De las estatinas ¿No? De la predisposición A Parkinson De generación Vamos a poner más A ver si se cargan Vale Interesante Esto es algo Que yo siempre había dicho Que no Hasta el último año Cuando salió La reversión Sistematizada en enero Del tema Que ayudaba A adelgazar Pero yo creo Que es una de las Al final El adelgazar Es el déficit calórico Pero creo Es el menor De sus beneficios ¿No? Podemos decir Sí A ver Este tema Bueno Es muy potente ¿No? Porque bueno Es el tema De adelgazar Es uno De los temazos ¿No? Entonces El ayuno Yo siempre digo Que no es una No es una No es una herramienta Para adelgazar O sea Otra cosa es que La consecuencia Sea que adelgaces Porque evidentemente Si tú te desinflamas Mejoras tu flexibilidad Metabólica Mejoras La funcionalidad Pues de tus órganos De tus hormonas De tu tal Pues evidentemente Tu cuerpo Si tiene un exceso De grasa visceral Si tiene un exceso De inflamación Todo esto Y se va reduciendo Es normal Que adelgaces Pero Lo interesante Es que Adelgaces Bajo un contexto De salud De donde estés Desinflamando A nivel de tus células Porque Bueno Hay muchas maneras Hoy en día ¿No? De buscar El adelgazar Que no acaban de resolver Esta inflamación celular Y que luego Tienen todos estos efectos Rebotes Que vamos viendo ¿No? Entonces Entonces el ayuno El ayuno al final Es una herramienta Para equilibrar tu salud Y claro Una persona con sobrepeso O con obesidad No está sana Entonces A esa persona Si elige el camino Del ayuno Pues evidentemente Como el ayuno Lo que va a buscar Es devolverla A un contexto De salud Y como su exceso De tejido graso No le es saludable Pues el ayuno Lo que va a intentar En su organismo Es eliminar ese exceso Y Consecuentemente Va a adelgazarse ¿Vale? Pero bueno Yo ya te digo Siempre a todos Los pacientes Que vienen a hacer ayunos Les intento decir El ayuno No es para adelgazar ¿Vale? Tú quieres adelgazar Pero no es para adelgazar Es para mejorar tu salud Que mejorar tu salud Signifique adelgazar Claro que sí Y que lo va a hacer Sí Pero En esa línea Correcto Preguntan Dos preguntas enlazadas Creatina pre-entreno En ayuno Espera, se me ha subido En ayuno Cacé O post-entreno Yo creo que son dos opciones Válidas, ¿no? Antes de hacer el entrenamiento La creatina Incluso con el café Para dar un poco de estimulante O sea que Que puede ser una buena opción Y mejor momento Para tomar la creatina Yo la recomiendo siempre En ayunas O sea la recomiendo Para el tema de mejorar el pH Y también Para mejorar su absorción Igual que Que después de entrenar Pero después de entrenar Lo que pasa es que Si llegamos en la mochila Si no nos la dejamos Sabes lo único No entrenamos No la dejamos de tomar ¿No? Justamente Si por la mañana Si por la mañana Tienes el cortisol elevado Entrenar en ayunas Y tomas cafeína No activas el cortisol De forma desmesurada O al entrenar Estimulas la hormona de crecimiento Y cortas el cortisol Vale O sea hay un poco aquí Un mix Si tienes el cortisol elevado Entrenar en ayunas Una de ellas Vale Mira Este tema A ver Por la mañana Cuando te levantas Lo ideal Es que tengas el cortisol elevado O sea Lo fisiológico Es que por la mañana Tu cortisol esté más alto ¿Vale? O sea Biológicamente Hemos evolucionado Para despertarnos Con la subida del cortisol Que el cortisol Te levante de un salto De la cama Y que te vayas Por ahí a buscar Lo importante Lo importante realmente A nivel de una salud De Dijéramos De hormonas Del estrés Es el ratio Que hay Entre cortisol Y catecolaminas ¿No? O sea Y aquí es donde tenemos Que diferenciar Lo que es Un estrés agudo Un estrés en el momento O un estrés fisiológico De un estrés crónico Un estrés crónico Donde el cortisol Nunca baja Y el cortisol Acaba generando Pues toda esta Pues no sé Residuos De a nivel De pérdida De masa muscular De bueno Porque te busca Mantenerte Tus glucemias altas Respuesta de insulina Y todo lo demás Entonces hay que ver En qué situación Está esa persona Pero que el cortisol Este alto por la mañana Es normal Que haga esa subida Y que luego Se vaya modulando Y que tú puedas hacer Entrenos en ayunas En ese contexto Pues igualmente Puede ser muy beneficioso Porque te puede hacer Ese cortisol También te puede hacer Movilizar Tus reservas De tejido graso Y te movilizar Pues las reservas energéticas Y poner en marcha La flexibilidad metabólica Ahora lo que hay que valorar Es en tu caso Cómo eso se modula Si esa subida De cortisol Va acompañada De catecolaminas Pero luego Bajan Y están durante el día En otros niveles O estamos continuamente Con niveles altos De ese estrés Mantenido De forma crónica Claro que eso La medida que siempre decía Echeviera Por ejemplo El tema de la Que aquí se dice en catalán Es la trampera matutina Es el tema De que te levantes Animado De la parte de abajo En el hombre Entonces si tú Al menos Te levantas animado Dos veces a la semana Quiere decir que El cortisol está Bastante bien regulado Si no te levantas Ninguna Ninguna semana Durante dos semanas Ahí es que a mejor Puede haber un cortisol elevado Aunque puede ser otras Otras Causas Pero Que es una tontería Se puede mirar La fatiga adrenal Una persona Que se levanta Cansada Por la mañana Que le cuesta horrores Moverse Que se tiene que tomar Dos cafés Temperatura baja De corporal Temperatura baja Claro Puede mirar Una curva del cortisol A ver cómo Están esos niveles Si está Si está muy sometido Al estrés ¿No? Pues todo esto Está interesante ver Y si ahí Es interesante Incorporar Pues algunas herramientas Para gestionar el estrés ¿No? A nivel O nivel de suplementos ¿No? Como pueden ser Pues bueno Pues la esguaganda ¿No? Algunas herramientas De estas O también a nivel De prácticas Para intentar bajar La actividad Del simpático ¿No? Porque estamos La relación entre El sistema nervioso Parasimpático Y simpático Si estamos todo el día Ahí con el pie En el acelerador Enchufado Pues estamos Cronificando Entonces Actividades Que ayuden A aumentar El parasimpático Y a nivel Deportes Que acordaros Que el parasimpático Alto es el que va A hacer que tú Regeneres Con tu descanso Profundo Reparador Por la noche Que aumentes La GH Que no tengas Un nivel de insulina Tan alto Por la noche ¿No? Todo eso Que tu sistema digestivo Este en un contexto Con un sistema Dijéramos Nervioso Que permite Que haya mejor Descanso Y mejor regeneración De tus células Del sistema digestivo ¿No? Entonces Bueno Es todo un gran mundo Este Es que yo creo Que es interesante eso Pero claro Por ejemplo Recomendar un ayuno A una persona mejor Que se estrese Simplemente por dejar de comer O un ayuno A una persona Que tenga Bueno Lo que decimos Que tenga un cortisol Muy alto Y que no está mejor Con una fatiga crónica Que ya es cuando el cortisol Ya dice Ya bajo Porque ya no puedo hacer nada Pero ya estamos Hechos de polvo Pero si tienes Un cortisol elevado Metes altas cantidades De cafeína Que volvemos a lo que ha dicho Edgar Simpático para simpático Estás metiendo una cantidad simpática Con cafeína Estimulante Liberación de catecolamina Y estás metiendo todo Leña, fuego Pues claro Obviamente Al final te acabas quemando Pero ahí hay que Claro Cortisol O sea Si tú estás haciendo un ayuno Y estás haciendo un ayuno intermitente Y estás pensando Que hambre tengo Y la comida Y estás mirando el reloj Todo el rato Y tal Y yendo a la nevera Abriéndola Cerrándola Estás generando un estrés Pues tampoco Es que sea Igual para ti O una chica ¿No? Que tenga Una menorrea Que sea hipotalámica ¿No? Que su cuerpo Esté en un Contexto De ahorro energético Total ¿No? Pues igual Es una herramienta Interesante ¿Sabes? Hay que valorar un poco Cada situación Totalmente Hay dos preguntas Que se están repitiendo mucho Que una es Tal alimento Rompe el ayuno Que estaría bien Que hicieras un poco Una explicación rápida De qué es lo que puede llegar Rompe el ayuno Porque te dicen Hasta los chicles El café El mate Han preguntado un montón Y luego ¿Cómo rompe el ayuno mejor? Estoy Yo la segunda Sí que la sé mejor La primera también Pero seguro Vas a explicar tú Muchísimo mejor O sea Yo estaría bien Es decir ¿Con qué se rompe el ayuno? Y después de romper el ayuno Yo ya lo he probado en mi sangre ¿Con qué es lo más adecuado Rompe el ayuno? Vale Mira Para lo que rompe el ayuno Lo que te saca en el ayuno O sea Yo creo que aquí Hay que tener en cuenta Dos criterios ¿No? Todo lo que sea Que me vaya a activar La insulina En el organismo Me va a romper el ayuno O sea Es decir Aunque sean cosas bebidas Si yo bebo cosas Que me vayan a subir mucho La glucosa Y vaya a tener en mi cuerpo Una respuesta de insulina La insulina Me va a bloquear Todo lo que es La MPK Porque va a poner en marcha MTOR ¿Vale? Y todo esto Entonces ahí No voy a estar en un contexto De autofagia ¿No? La autofagia Que es este proceso Tan interesante del ayuno Lo voy a cortar O sea Todo lo que bebas Que te lleve azúcares Pues te lo va a sacar O sea Es decir Me tomo una infusión Pero le pongo una cucharada de miel Pues bueno Pues claro Esa cucharada de miel Te va a hacer Subir la insulina O me bebo Una bebida energética Y tal O me tomo el café Con el azúcar O el sirope De no sé qué Pues todo lo que sea Los azúcares simples Te lo va a romper Eso por un lado Y luego por otro lado Lo que active Tu proceso digestivo O sea Lo que vaya a poner en marcha Todo lo que es La actividad De la microbiota Todo lo que es La actividad Del sistema inmunológico Del sistema digestivo También te va a sacar De ese proceso de ayuno Es decir Hay por ejemplo Algunos estudios por ahí De que sabemos Que hoy en día Los edulcorantes Pues bueno Igual a nivel de insulina No te van a hacer Esa respuesta Tan de esto Pero sí que sabemos Que modulan la microbiota Entonces Igual por ese lado Pues tomarte cosas Con edulcorantes artificiales Ya de por sí Es una Algo que dentro De lo que es La salud Pues tampoco sería Lo ideal abusar Pero Tenerlo como 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 Comodín ahí En el ayuno Pues entonces Hay que mantener eso O a veces Que tomamos estos Tumos verdes O estos batidos verdes ¿No? Que digo Que estoy haciendo Un detox Tal Y me pongo En una En una batidora Le pongo ahí Medio brócoli No sé cuántos Tal Y estás metiendo Todo eso Que te hace un licuado Que está muy rico Que está muy bien Pero claro Estás metiendo Una cantidad De fibras Y una cantidad De sustancias Que van a activar Todo tu proceso digestivo Que en ese Que si lo que queremos Es estar en ayunas No es lo ideal ¿Vale? Eso a nivel De lo que rompe O sea que Teniendo en cuenta Estos dos criterios De no activar la insulina Y de no activar Los procesos Fisiológicos digestivos Durante la ventana De ayuno Pues puedo tomar Pues que puedo tomar Pues agua Infusiones Lo que hemos dicho antes Pues si me tomo un café Pues que no le ponga azúcar Un caldo de verduras Cosas así O si me tomo un licuado Pues intentar Que sea licuado De los que se paran Y que tenga Un componente de verduras Muy alto Y que tenga Poco contenido de fruta ¿Vale? Para que Aunque te haga Una pequeña curva Pues de esa glucemia Sea la mínima Sea la justa ¿Vale? Que ya no es meterte Pues una bebida Que lleve ahí Pues no sé Se escuchará las de azúcar Entonces eso A nivel de lo que sale Luego ¿Cómo romper el ayuno? Pues depende El ayuno intermitente Yo te diría El ayuno intermitente Puede ser un estilo de vida Acompañado De unos patrones De estilo de vida saludable Con alimentos saludables ¿No? Con lo que conocemos todos De lo que es la alimentación saludable O sea Ahí no te hace falta romper nada O sea Tú combinas tu ayuno intermitente Con esas pautas Ahora Los ayunos prolongados Que ya te vas a ayunos De tres días De dos días Tres días Cuatro días Cinco días ¿No? Más o menos Te vas a plazos Ya más largos Sí que es importante Que claro En esos días Al dejar de comer Tu sistema digestivo Y tu sistema orgánico Corporal Ha empezado a generar Ya unas adaptaciones Más profundas Unas depuraciones Una desinflamación A nivel celular A nivel digestivo Entonces ahí Sí que es interesante Hacer una progresión adecuada Empezar con alimentos vegetales Empezar con pequeñas cantidades Y poco a poco Ir incorporando Pues primero Incorporo los alimentos vegetales Después incorporo Pues igual Algunos cereales O algunas legumbres Integrales Después ya incorporo Las proteínas Y voy haciendo Con una progresión En dos o tres días De ir incorporando Nuevos grupos De alimentos Ese sería A nivel general La sindicación Totalmente de acuerdo Y es importante decir Que cuando has dicho Que seguro que lo preguntarán Cuando se rompe Cuando hay una hiperglucemia Recordemos Que no solo con hidrato de carbono Que la leucina También tiene un efecto Hiperglucemiante Todo lo comenta La IGF-1 Ya estamos rompiendo La MPK O sea que no es solo El azúcar Sino es también A mejor El lácteo a mejor O bueno O los BCAs Por ejemplo Que aunque sean Aminoácidos glucogénicos Tienen un efecto De IGF-1 Entonces los BCAs Bueno Romperas ayuno A lo mejor A lo mejor Interesa romper ayuno Para hacer el entrenamiento Etcétera Entonces es importante Sí Luego estos son Estrategias metabólicas Que depende Cada dieta Cada persona En contexto salud O contexto rendimiento Puede interesar Aplicarlas O no Es abrir un poco Todo en general Esto lo han preguntado Bastante Han preguntado bastante Sobre Opinión sobre ayuno Intermitente Combinado con dieta Acetogénica Y tu opinión Sobre la dieta Acetogénica Vale Pues sí Yo creo que es otra No te me cortes Esperad un segundito Que ahora se conecta siempre Se acaba reconectando Un segundito Vale Ahora 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 Te has quedado Justo en el principio Dieta acetogénica Sí Es que decías algo tú No sé Qué estabas diciendo De eso No ¿Qué opinabas De adida acetogénica Con el ayuno intermitente? Bueno Lo que decía O sea Es una combinación Interesante Para perfiles Determinados Y que lo puedan llevar Y que no les genere Un estrés determinado Pero es muy potente A nivel de Sobre todo De flexibilidad De flexibilidad Metabólica Claro Ahí Ahí está Generando Todo lo que es La angustia De la oxidación De las caras Y que la dieta Esté bien armada O sea Claro ¿Vale? Claro Porque claro Aquí hay que hablar De dieta acetogénica Como ya sabemos Que a veces Y no cetoacidosis Y no cetoacidosis O sea que Claro Una cosa es una cetosis Nutricional Y luego es una Cetoacidosis Que para llegar A una cetoacidosis O tienes un trastorno Metabólico O es muy complicado ¿Vale? Pero sí que puedes Inflamarte un montón Con una dieta cetogénica A base de grasas Proinflamatorias De origen animal Transaturadas Etcétera Correcto Pero un contexto Cetogénico Con grasas saludables Con vegetales De mucho volumen Poca densidad Para que no pasarte De gramos de hidratos Y demás Y si una persona Lo hace Con un equilibrio emocional Interesante Y tiene la capacidad De poder hacerlo En un contexto De salud Por ejemplo Bueno Los beneficios Pueden ser espectaculares A nivel de De gente que venga Con situaciones De síndromes Metabólicos Sobrepesos Obesidad Y tal ¿Vale? Otra cosa es que esa persona Esté cualificada Para poder hacerlo O sí La progresión Que hay que hacer Hasta llegar ahí Son otros pasos previos ¿Vale? O sea Que hay que contextualizar Cada persona ¿Vale? Igual que para el hígado graso Que hablan ahora O sea Puede ser una herramienta Muy interesante Ahora Para rendimiento También A mí A veces Aplicar protocolos Ciclados De dieta cetogénica Durante Pues Periodos concretos De tiempo Para dar Ese push De flexibilidad Metabólica Y demás Pues puede ser También algo interesante Para ir haciendo Entradas y salidas Y acostumbrar al cuerpo A ser eficiente Utilizando las Las grasas El ayuno intermitente Y la dieta cetogénica Sería el nivel Para mí más avanzado ¿No? De trabajo metabólico O de entrenamiento Metabólico Para optimizar La flexibilidad Metabólica De las De las grasas Ahora hay que ver Qué nivel De situación Metabólica Tiene cada persona Para poder Entrenarlo ¿No? Para poder Realizar Totalmente Edgar Le tiramos ya La última pregunta Porque yo creo Que en breve Ya se acabará De cortar O sea que Primero todo Agradecerte Tío Que con el lío Que tienes en casa Y toda la gente Creo que hay ahora Y con estudios Etcétera Que hayas sacado Una horita O sea Te agradezco muchísimo Y gracias a las 250 personas 210 250 Que han habido Ahí que está muy bien Y arranca la última Yo Mi respuesta Es bastante rápida Gracias a ti tío Ya sabes Mi respuesta Es bastante rápida Sobre esto Si hay ansiedad En la noche Incluso afecta al sueño Es porque hay Un déficit calórico Muy bestia O un estrés Muy bestia Normalmente un déficit calórico Vamos a pensar Que somos neandertales Y que el cuerpo Quiere estar despierto Para comer más horas No se vaya a dormir Si tiene hambre Quiere estar despierto Cuantas más horas Esté despierto Más horas tiene para comer Entonces Sí que puede ser Una buena opción La avena Con una leche vegetal Baja el azúcar Y una avena Un cereal Que es bastante Alto en fibra En proteínas Saciante Perfecto Pero vamos a mirar Sobre todo en esa cena De saciar suficiente Y en ese día Saciar suficiente Que no es lo normal No tendría ser lo normal Que tengas una noche De ansiedad ¿Vale? Entonces mantén hidratada Que muchas veces Se confunde la hidratación Con el hambre Y luego Intentar meter un alimento Mejor en la cena Meter patata Una gran tira alta En verdura Y en ensalada Etcétera Las que son alta en fibra Pero intenta que eso No te pase Si te pasa eso Es que estamos haciendo Algo mal Entonces Una señal La ansiedad De herramienta De que estamos haciendo mal O un exceso de nervios Etcétera Esa es mi respuesta Dale tú Vale ¿Qué era? ¿Sobre qué? Sobre la noche La ansiedad La noche Sí Bueno Todo Está Claro Es que el tema De la ansiedad Es un tema Bastante Sí Puede ser muchas veces Que Un déficit ¿No? De la producción Del Del triptófano ¿No? Y la conversión En serotonina Pues porque haya Un déficit De este aminoácido Pues también cause ¿No? Un mayor Desequilibrio Emocional Entonces Ver cuál es El circuito De recompensa Que te está Llevando A querer Compensar O buscar Esa activación De esas hormonas Dopaminénzicas Y tal Por la noche O sea Es un tema Que Que hay que Trabajarlo Creo que es uno De los grandes retos ¿No? De la actualidad ¿No? De mejor De cómo trabajar esto Y pasar Creo que por un trabajo También a nivel Más de De conciencia ¿No? De De psicología De coaching De realmente Ponerse a ello ¿Sabes? Porque es ¿Sabes?